Música la Shark, Shark, Shark Un pequeño shark Este es un shark ¿Qué? ¿Qué? Dimey, te pieso Fue de madre ¿Verdad? No soy y no ¿Verdad? ¿Dónde cabezas? ¿Se mola? Sí. ¿Tú no puedes venir? No tienes que venir. No tienes nada que hacer. ¿No te quitarás? ¿No te echas? ¿No te remains? No te quitarás. No te quitarás. No te quitarás. No te quedas. No te quitarás. No te quitarás. No te quedas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!